¿Quién es? ¿Ya va? ¿Quién será? ¿Qué desea? La bendición, madrina ¿Cómo está usted? ¿Qué hubo? Después de mucho tiempo recordar Los besos que me dio con tanta devoción Aquí su ahijado le trae este regalo Para que se lo estrene El nombre mío y el de mi mamá La bendición, madrina ¿Cómo está usted? ¿Qué hubo? De mi memoria no podía olvidar Que mucho me cargó Y me ayudó a bañar Yo nunca olvido A mi segunda madre Y ahora que me acuerdo Traigo un saludo Que le manda a su comadre Muchachos, pero si estás hecho un hombrecito Hijo y mozo Dios me lo amare y me lo favorezca Y me lo libre de una mala mujer La bendición, madrina ¿Cómo está usted? ¿Qué hubo? De mi memoria no podía olvidar Que mucho me cargó Y me ayudó a bañar Yo nunca olvido A mi segunda madre Y ahora que me acuerdo Traigo un saludo que le manda Su comadre Que es mi mamá Que es mi mamá Y ahora que me Pierいい Gracias Hasta la próxima